En la oscuridad estaba toda la humanidad Hasta que desde los cielos nos veniste a rescatar A través de una virgen elegiste un nacer Y del trono descendiste a un pesebre siendo rey Gloria al Padre nuestro Dios Gloria al Hijo y Salvador Gloria al Santo Espíritu Rey de reyes nadie hay como tú Para revelar tu reino y alcanzar al pecado A la cruz no te negaste para darnos salvación Aun en tu sufrimiento tu veías más allá No pensaste en el precio te entregaste en mi lugar Gloria al Padre nuestro Dios Gloria al Hijo y Salvador Gloria al Santo Espíritu Rey de reyes nadie hay como tú Al tercer amanecer todo el cielo resonó Pues la muerte para siempre el Cordero conquistó Y la tumba se abrió y vacía ahora está Todas las generaciones esperanza encontrarán Y la iglesia comenzó por su Espíritu Y la iglesia comenzó por su Espíritu nació Buenas nuevas por los siglos para toda la creación Por su Espíritu nació Pasamos más allá de todo el ensayo Nos resucitó con Él Gloria al Padre nuestro Dios Gloria al Hijo ensalado Gloria al Santo Espíritu Rey de Reyes, nadie hay como tú Rey de Reyes, nadie hay como tú Gloria al Padre nuestro Dios Gloria al Hijo ensalado Gloria al Santo Espíritu Rey de Reyes, nadie hay como tú Gloria al Padre nuestro Señor Dios y Señor Santa Anción del Paraíbe Caremos un Rorte Gracias por ver el video.